Gracias por ver esta receta, te pido que te suscribas, activa la campanita de notificaciones en donde dice todo y cuando suba los videos, seas de los primeros para verlos. Buen día mis corazoncitos, en esta oportunidad voy a preparar un riquísimo bistec en salsa de tomate con verduras. Aquí ya tengo los ingredientes, aquí ya tengo una libra de carne angelina. Así la he comprado en el súper como angelina, porque es más blandita. También vamos a ocupar cilantro, vamos a ocupar cebolla, tengo 6 tomates bien rojitos para que nos quede riquísima esta salsita. También vamos a ocupar chile verde, pasta de ajo, pimienta con comino, ya molida, yo la he molido. Y también vamos a ocupar mostaza, curry, consomé de carne, aquí tengo un poquito de salsa de tomate o puré de tomate que usted quiera ocupar. Y también vamos a ocupar sal al gusto, 2 tazas de agua, vamos a ocupar la necesaria. Y también aquí ya tengo las verduras que son papas y zanahorias. Y para darle el toque a esta riquísima comidita, vamos a ponerle salsa inglesa macormic, el sabor que nos une mis corazoncitos. Vamos a ponerle salsa inglesa y al final vamos a poner este riquísimo chile jalisco macormic, que no debe de faltar en la mesa de los salvadoreños. Estos son todos los ingredientes para preparar este riquísimo bistec en salsa de tomate con verduras. Como primer paso vamos a partir la cebolla. Voy a ocupar la mitad de una cebolla y lo vamos a poner aquí en este recipiente. Vamos a ocupar chile verde dulce. Como es pequeño se lo vamos a poner todo. Vamos a poner todo el chile verde porque es pequeñito. Ahora vamos a partir el tomate. Lo vamos a partir en rodajas. Aquí ya tenemos listos los vegetales ya cortados. Ahora los vamos a reservar. Ahora vamos a partir el cilantro. Para que esta salsita nos quede bien gustosita. Aquí ya tenemos el cilantro picado. Ahora lo vamos a poner aquí y lo vamos a reservar también. Ahora estamos listos para ya enmarinar esta carne. Vamos a ponerle pasta de ajo. Que no debe de faltar en las comiditas. Ya en esta página ya está el video de la preparación de la pasta de ajo. Esto nos ayuda en las comiditas, mis corazoncitos. Ahora le vamos a poner la pasta de ajo. Vamos a ponerle la mostaza. Aquí tengo una cucharada de mostaza. A mi familia le encanta la mostaza. Pero usted le puede poner a su gusto. Vamos a ponerle curry. Vamos a ponerle pimienta con comino. Molida. Vamos a ponerle sal. Al gusto. Ahora le vamos a poner los vegetales. Ahora, mis corazoncitos, le vamos a poner el cilantro ya picadito. Y le vamos a poner el toque riquísimo salsa inglesa McCormick. Esta salsita le da un sabor pero riquísimo a las comiditas, mis corazoncitos. Yo se las recomiendo. Déjeme una foto en un comentario. Y muéstrame, mi corazoncito, si usted tiene salsa inglesa McCormick en su mesa. Ahora que ya tenemos todos estos ingredientes, vamos a mezclar con nuestras manos limpias. Sabemos que nuestras manitas le dan sabor a las comiditas. Les pide un aroma tan riquísimo. Ahora lo voy a dejar reposando por media hora para que tome todo su sabor, el bistec, con todos los ingredientes que le hemos puesto. Aquí ya tenemos la cacerola precalentada ya con aceite donde vamos a poner a freír ya el bistec. Vamos a irlo sofriendo separado para que no se nos haga mucha agua aquí en el aceite de la misma carne. Han pasado tres minutos de tiempo. Ya el bistec ya se está dorando. Ahora le vamos a dar vuelta al otro lado. Ya pasaron otros tres minutos. Ahora las vamos a ir retirando y las vamos a ir poniendo en este recipiente. Ahora vamos a seguir poniendo carne. Aquí tenía cinco pedazos de carne. Ahora aquí es donde han quedado todos los sabores de la carne. Vamos a sofreír el tomate, la cebolla y el chile verde. Porque estos ingredientes los vamos a licuar. Ahora vamos a esperar que se nos sofrían bien y yo les diré el tiempo que se me llevó. Han pasado dos minutos de tiempo. Ya aquí ya tenemos bien sofreídos estos ingredientes. Ahora los voy a poner en este mismo recipiente y los vamos a licuar. Ahora le voy a poner un poquito de agua aquí mismo. Aquí están todos los sabores de la carne y de los ingredientes que hemos licuado. Aquí tengo dos tazas de agua. Le vamos a poner el consomé de carne. Le vamos a poner la salsita o puré de tomate. Esto es opcional mis corazoncitos. Ahora vamos a licuar. Ya aquí ya tenemos la salsita lista. Ahora la vamos a reservar. Aquí ya tengo la cacerola otra vez en el fuego. Ahora vamos a poner la salsita. Le vamos a poner las verduras. Vamos a ponerle papa y zanahoria. Aquí le puede poner usted los vegetales que a usted le guste. Vamos a probar. Le falta sal. Vamos a ponerle salita al gusto. Ahora le vamos a poner los bistecs de carne. Vamos a ponérselos para que vayan tomando ya el sabor todos estos ingredientes. Esta comidita va a quedar pero de chuparse los dedos. Le vamos a poner aquí lo que sacó la carne. Ahora le voy a poner nuevamente salsa inglesa macormi. Vamos a ponerle otro poquito. Para que termine el toque de esta comidita. Ahora lo voy a tapar y vamos a esperar que se nos cozan bien las verduras. Han pasado 20 minutos de tiempo. Ya la verdura ya está blandita. Así es que le vamos a apagar el fuego y lo vamos a servir. Si tiene Instagram puede encontrarme como cocinando con Eli. Vamos a servir esta riquísima comidita. Este riquísimo bistec entomatado con verduras. Pero le vamos a poner arrocito. Vamos a ponerle bistec. Esto ha quedado pero riquísimo mis corazoncitos. Prepárenlo. Y me cuenta en mi grupo de Facebook cocinando con Eli S.B. Vamos a ponerle salsita al arroz. Vamos a ponerle zanahoria. Y le vamos a poner el toque riquísimo con chile jalisco macormi. El sabor que nos une. Vamos a ponerle unas gotitas. Y así nos quedó de riquísimo este bistec en salsa de tomate con verduras. Comparte con los que más quieres. Y nos veremos en el próximo video. ¡Valeo! 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 ¡Valeo!